Un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo, pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y dijo al centurión, Vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a su suegra con fiebre en cama. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Las bienaventuranzas son una propuesta de vida por la que Jesús quiere recrear al hombre. Hacerlo capaz de romper las barreras que le impiden ser libre y vivir la fraternidad. Para que, de esta manera, pueda optar libremente por el reino y lo que él significa. Pero hay una dificultad. El hombre se encuentra paralizado. La ley, la tradición, Roma, son sistemas dominantes, obstáculos que le impiden hacer suyas las propuestas del reino. Es necesario liberarlo y ponerlo en pie. Y eso solo puede hacerlo Jesús. Él no distingue entre un poderoso o una mujer, entre judío o pagano. El fin es dar vida. La suegra de Pedro recibe la vida y su respuesta al don es la actitud del discípulo, servir. La liberación capacita a la persona para el seguimiento y el servicio. Escribe Teresa de Jesús. Oh, quien pudiera dar a entender bien la quietud y sosiego con que se haya mi alma. Porque, de que ha de gozar de Dios, tiene ya tanta certidumbre que le parece goza el alma que ya le ha dado la posesión, aunque no el gozo. Y con el agradecimiento que le queda, ni la querría gozar, porque le parece no ha merecido sino servir, aunque sea padeciendo mucho. Y aún algunas veces parece que de aquí al fin del mundo sería poco para servir a quien le dio esta posesión. Gracias. 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 Gracias.